Bienvenidos, bienvenidas. Hola, soy Davide Travelli, Alaska to Patagonia y hoy hablo de la lámpara frontal. Hacemos un unboxing y revisión de la Zipka 300 de Pesel y también su sistema de batería recargable. Primero, esta no es una revisión pagada, yo compré el producto en Amazon y después le voy a dar todos los precios. También algunos me preguntaron qué tipo de luz yo llevo conmigo en la bici, algunos consejos. Bueno, para mí se puede viajar sol, con la lámpara frontal, es lo único que uno necesita. Yo viajé por un tiempo solo con esta luz y me bastó. Esta es mi lámpara vieja y después le vamos a hablar de eso. También llevo una luchi, una lanterna solar, que pero no llevé siempre, lo llevé para un tiempo, después en África me la robaron, entonces seguí solo con esto. Y eso puede ser útil de llevar, pero la vamos, voy a hacer una revisión quizás la próxima semana o en la próxima semana, así que por eso la dejamos y hablamos otra vez. Pero sí, se puede viajar solo con la lámpara frontal. Cuando vas en la bici solo se necesita la luz en fronte. Claro, se necesitaría una luz atrás, pero yo no pedaleo mucho en la noche en verdad, porque hay bastantes horas en el día para cansarse, así que a veces cuando hay emergencia, si tengo esta, hace como una luz, strobo, o la puedes dejar solida y la pongo atrás. Pero en verdad he hecho un montón de noches, que pedaleé todas las noches en Sudán, solo con esta y no fue un problema. Y si no vas en la autopista no es un problema. También se puede meter una chaqueta de alta visibilidad. Eso no es un problema. Bueno, yo tenía una Black Diamond Storm que compré en el 2008-2009. No me acuerdo bien, pero me parece en el 2008. Bueno, a lo más tarde del 2009, entonces esta me serví por por más de diez años. Como hace un año o diez meses, uno de los LED rojo terminó de funcionar. Y la semana pasada, cuando estaba haciendo mi aventura en el monte mismo, también uno de los LED blanco se paró de servir. Entonces, antes que se dañe también el LED principal blanco, que es lo que hace las luces que necesita, en verdad, decidí de comprar una lámpara nueva. Lo que quería en una lámpara nueva fue que se podía utilizar con baterías recargables, pero que se podían recargar las baterías con el cuerpo de la lámpara. Si no, no quiero llevar otro cargador más. No necesito. Y también se podía dejar esa banda elástica que siempre se ensucia. Es un colector de sucio. Y también después de un tiempo se pierde su elasticidad. Es un peor encontrar como como amarrar eso, ¿no? Entonces, esa era la decisión que me llevaron a comprar los Zipka 300 de Petzel. También Black Diamond tienes nuevos productos. Tiene un producto que se llama Black Diamond Revolt, que tiene un que tiene un power de 300 lumen, como la Zipka. Puede recargar baterías con el cuerpo de la lámpara, pero lo que pasa es que tiene un problema. El problema de la Revolt es que si tú utilizas baterías recargables, la potencia se baja desde 300 lumen a 175 lumen y la durada de la batería es muy poca en comparación a las baterías alcalinas o al litio que se botan. Entonces eso me empujó a comprar la Zipka. Otra cosa negativa es el costo. El costo de la Revolt es en Amazon en Italia en este día es 47 euros. Y tres baterías recargables de calidad triple A de Duracell costan 15 euros. Entonces el costo total sería 62 euros. Bueno, la Zipka costa 22 euros en el color verde. Llega en dos colores, verde o negro. Y el modelo nuevo del 2019 se reconoce porque dice Zipka 300. Porque la otra Zipka tenía un power mejor, menor. La otra también tenían varios colores, incluso el negro. Pero los colores de la vieja son como transparentes. Este es un verde sólido y un negro sólido. ¿Por qué le pongo esa nota? Porque en Amazon en Italia todavía venden los modelos viejos, pero costan mucho más de los nuevos. Costan como 33, 35, 36 euros. Cuando yo pagué esta 22 euros. Y la negra costa 25, 26 euros. Porque a mí no me importa del color, compré la más barata. También se era rosada o fucsia y costaba menos. También 10 centavos o menos hubiera comprado eso. Bueno, esta llega con la lámpara. Tres baterías que no son recargables. La usa la bota. Zipka y un adhesivo. Y adentro aquí están todos los settings, la modalidad de utilizo. Pero la Zipka es muy simple, es muy fácil, es muy sencilla y no tiene muchos LED como la de Black Diamond que pueden confundir. Así, eso me gusta mucho de la Zipka. Lo que me gusta de la Zipka es que es muy sencilla. No tiene esa banda elástica que a veces es asquerosa, pero tiene una cordita que con una mola, con una... se pone así. Y con eso se puede meter en la cabeza, muy simple, pero también se puede meter en... así como una polsera o lo puedes colgar en cualquier lado de tu bici también. Es muy versátil. También aquí tiene ese material negro que es como una espuña que es muy... es muy cómodo. Se siente... tiene un buen sentido y también no deja... no deja... lo colga ya, ¿no? Se firma ya. Me gusta mucho. Es resistente al agua, no es impermeable. Es IPX4. Entonces es resistente a un poquito de agua. Entonces con la lluvia no es un problema. También cuando estamos en la bici, la colgamos y estamos pedalando abajo de la lluvia. Siempre tenemos un sombrerito o una capucha del impermeable. Entonces no debería llegar allá casi nada de agua. Pero sí, abajo de la lluvia no... no es un problema. La diferencia que me gusta mucho entre la Black Diamond Revolt y la Zipka 300 es que... toda esa energía es la misma con la batería recargable o con la batería que se botan. Porque con la Revolt tienes 300, se utiliza batería alcalina que se botan. Pero se utilizan diferentes tipos de batería. Sobre todo la batería recargable también debe ser la misma. La potencia baja desde 300 a 175 y dura un montón menos la carga de las baterías. Lo que me gusta también cuando hablamos de baterías recargables es que tú no puedes recargar las baterías con el cuerpo de la lámpara. Con la Revolt de Diamond tú la puedes recargar con el cuerpo de la lámpara. Pero ¿qué pasa? Si tú utilizas su batería recargable que venden a ellos de Petzl, tú puedes recargar directamente la batería con un cable mini USB como lo del celular. Los demás celular tienen este. Y lo ponen en el cargador de tu celular. Ese es casi un vantaje para mí porque si tú estás recargando baterías no puedes utilizar la cámara si la cargas con el cuerpo de la lámpara. Pero yo podría llevar tres baterías de repuesto que si me termina la carga de la batería recargable puedo meterla a recargar con un power bank o algo así. Y todavía puedo seguir utilizando mi lámpara con otras baterías que puedo llevar de repuesto. Siempre es importante tener un repuesto de baterías porque a veces es importante la función de la lámpara. Puede ser una cualquier emergencia y tienes que arrancar en la noche, tienes que desarmar la carpa, tienes que salir. Hay varias emergencias que pasan en la noche. Ahora le dejo un test, una prueba que he hecho anoche en el jardín de mis padres con la Black Diamond Storm vieja que tiene una potencia de 90 lumes. Y la Zipka 300 lumen con batería AAA de Duracell alcalina nueva y con la batería recargable del sistema por la Zipka de Petzl. Así que van a ver la diferencia y deberían ver que no hay diferencia entre la recargable y las tres baterías. Están a prueba con la Black Diamond Storm vieja. Allá al fondo esa pared naranja está como 20 metros. El Black Diamond Storm tiene tres baterías nuevas de primera de Duracell Plus Alcalina. Y esta la misma prueba con la Zipka. No sé si se pueden apreciar si se agradece la diferencia. Y la Zipka ahora tiene la batería recargable. Este es el mismo test de la Zipka pero con baterías Duracell. Y me parece el mismo lumen, la misma potencia que con la batería recargable. Igual. No tengo un misurador de lumen pero me parece igualito. Y esto es como se ve el anillo fosforeciente en la noche. Entonces la Zipka 300 es muy simple de utilizar. Tiene un setting bajo que es de 6 lumen, visibilidad 6 metros para 120 horas de utilizo. Sea con baterías que se botan o con batería recargable. Después pasamos al intermedio que es el estándar que yo utilizaría si era una noche muy oscura para pedalear. Y son 100 lumen, 40 metros de visibilidad, 9 horas de utilizo con 30 horas de reserva. Y la reserva baja al nivel más bajo. Después pasamos al max power, el nivel más poderoso. 300 lumen, 65 metros de visibilidad por 2 horas de utilizo y 40 horas de reserva de carga. Después hay el led rojo que se utiliza cuando está campeando en tu carpa. También es muy útil cuando se hace wild camping, stealth camping, que uno no quiere que ninguno sabe dónde está acampado. Se utiliza el red rojo. Hay otra función del red rojo. A ver si la puedes aprender. No me acuerdo cómo se aprende. Se puede hacer un strobo de ese led rojo para emergencia. Y eso tiene una visibilidad que ellos declaran de 700 metros por 400 horas de utilizo. La batería es lo malo de ese sistema porque esta batería costa 27 euros. Entonces pagué 22 euros por la lámpara, 27 por la batería. Entonces el total es 49 euros. Y se tenía que comprar el sistema de Black Diamond de Revolt. Me hubiera costado 47 euros la cámara. 22, 47 la otra. Y la otra podía comprar 3 baterías recargables de Duracell de calidad por 15 euros. Esto es un precio de Amazon en Italia, no sé, en otros lugares. Pero el precio del total del otro sistema sería 62 euros comparándolo con 49 euros. Esto, claro, es caro 25 euros. Pero imagínate, si ese sistema me va a durar 10 años como esto, el costo de esa batería costa un montón. Entonces es una media inversión. También hay que considerar que baterías así en muchos países, también en Latinoamérica, era difícil encontrar las baterías de calidad. Sobre todo en las tiendas de los pueblos se encontraban baterías que no duraban casi nada. Deberías llegar a una ciudad bastante grande en un supermercado donde se encontraba Duracell o cuál es la otra marca buena. En África era muy difícil encontrar baterías de calidad. La compra y utiliza la lámpara una semana, dos semanas y ya, era que botar las baterías. Simplemente utilizándola poquito tiempo para el camping en la noche, nada más. Y cuando he hecho pedaleado toda la noche en Sudán, me gasté prácticamente tres baterías anoche. Que eran de mala calidad y que lo utilizaba, no utilizaba a potencia, lo utilizaba a un setting, a una potencia muy, muy baja. Y bueno, pero esa batería no utilizaba nada. Gracias por la atención. Espero que encontraron alguna información útil para tomar una decisión en su lámpara. Para mí, no se necesita mucho para viajar en bici. Una lámpara así y algo como esto es todo lo que necesita. También, lo único que se necesita puede hacer eso y para un poquito más de seguridad, una luz chiquitica, que son bastante baratas, la meter atrás. Si quieres hacer seguro. Para mí esta es una buena solución. Yo la utilicé, bueno, esta semana. Me gustó mucho. Es barato porque por 22 euros está comprando para mí un producto de calidad de muy buena potencia, 300 lumens. Así que lo recomendaría. No sé cuántos años va a durar. Vamos a ver. Pero me parece que la calidad es bastante buena. Dale un me gusta si les gustó el video. Suscríbanse si ya no lo he hecho. La campana para la notificación. Tutoriales y revisiones siempre son en tres idiomas. Así que si reciben una notificación de un video en inglés, van buscando en el canal que hay en español también. Los vlogs en el domingo, que publico el domingo, normalmente son casi todo en inglés. Pero no hay mucho de hablado. Es más que todo seguir un poquito la aventura. Y también acuérdense que pueden poner los subtítulos y en los settings de YouTube se puede cambiar la traducción automática de los subtítulos de la lengua en que yo estaba hablando inglés a español. Así que pueden seguir también los vlogs. No debería ser un problema. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!